Caballeros, por las festividades de Santo Domingo, un aniversario más, en esta jornada tenemos los resultados. Mi reina, mi reina de Santo Domingo 2021, esta noche es... Graciela Elizabeth Morales Moreira. Por ende... Nuestra nueva reina de Santo Domingo es... Génesis, Xiomara, Ángulo, España. Santo Domingo tiene reina. El esfuerzo que he venido realizando para mi preparación está reflejado aquí. Me siento muy feliz. ¿Cuáles serán los proyectos en los que primordialmente vas a trabajar? Me gustaría erradicar la violencia intrafamiliar. Es uno de mis principales proyectos. ¿A quién dedicas este premio? A mi familia, a las personas que me apoyaron, a todas esas personas que estuvieron atrás mío, diciéndome tú vas a poder, tú lo vas a lograr. Será un año bastante difícil. Tenemos pandemia presente. ¿El trabajo social está presente en ti? Sí, sí, voy a trabajar mucho por las personas más vulnerables de mi ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!